¡SUSCRIBETE! Perdón, lagrimitas. ¿Quieres jugar conmigo a la pelota? ¿No? ¡Qué raro! ¡La pelota te encanta! ¡Hola, chicos! ¿Puedo jugar con vosotros? Vale, pero solo estoy jugando yo. Lagrimitas no quiere. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, lagrimitas? ¿Estás triste? No sonríes. ¡Hey! ¿Qué le pasa a lagrimitas? ¡Eso! ¿Qué le pasa a lagrimitas? ¡Lagrimitas, no! ¿Por qué lloras? ¡Chiquitines! ¿Quién está llorando? ¿Qué ha pasado? ¡No ha pasado nada! Lagrimitas estaba triste y de repente se ha puesto a llorar. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué te pasa, lagrimitas? Espera, que cojo el maletín médico y te hago una revisión. ¡Veamos! Quizás tenga fiebre. Voy a tomarle la temperatura. No, fiebre no tiene. Voy a medirle el pulso. Hmm, está todo correcto. A ver los oídos. Están perfectos. ¡Qué raro! ¿Qué puedo revisarle más? ¿Por qué no le miras la boquita? Antes se la ha tocado. ¡Oh, sí! Genial idea, Sara. A ver, lagrimitas. Voy a quitarte el chupete un momento. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Mirad! ¡A lagrimitas le ha salido su primer diente! ¡Wow! ¡Pobrecita! Por eso lloraba tanto. No me gustaría nada estar en su lugar. ¿Para qué queremos los dientes? Así somos muy felices. Pues a mí me encantaría que me saliesen ya y poder tener los dientes de un dinosaurio. ¡Wow! Lucas, yo de ti no desearía que te saliesen los dientes. Parece algo horrible y tiene que doler mucho. ¡Oh, no, chiquitines! Estáis en la edad de que os salgan los dientes. Y eso es maravilloso. ¡Qué suerte que tiene lagrimitas! ¡Ha sido la primera! Lo que no sé es... ¿Por qué no hablas lagrimitas? Me llama vergüenza. ¿Vergüenza por qué? ¡Es motivo de alegría! Yo de ti no pararía de sonreír. Además, ese dientecito te da superpoderes. ¿Súperpoderes? ¡Exacto! Ya los irás descubriendo. ¡Vale! ¡Au! Me duele mucho el diente. Hmm... Creo que ya sé cómo solucionar eso. ¡Ah! ¿Cómo? Ven, aquí tienes un helado. El frío te aliviará y no te dolerá tanto. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y nuestros helados? Lo siento, Lucas. Los helados solo son para ocasiones especiales. Lo que pasa es que en estos momentos, lagrimitas lo necesita. Hmm... ¡Ya! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Y qué fresquito! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Estoy silbando? ¡¿Cuándo?! ¡Sí! ¡Cecil va! ¡Pero mira! ¡Cecil va! Seguro que este es uno de los poderes que me ha dado. No sé cómo he podido vivir toda la vida sin mi diente. ¡Es lo más maravilloso que me ha pasado nunca! ¡Y ahora es mi mejor amigo! ¿Pero tu mejor amigo no era yo? Sí, lo sigues siendo. Pero ahora tengo otro. Es diferente. ¿Me estás cambiando por un diente? ¡No es un diente! ¡Es mi amigo! ¿Pero qué está diciendo? Oye, ¿alguien me puede traer unas tijeras? Necesito cortar esta cinta urgentemente. Estoy decorando la clase. ¿Tijeras? ¿Quién necesita tijeras teniendo un diente? ¿Cómo? ¡Ya está! ¡Guau! ¡Flímpalo! ¡A partir de ahora seré súper dientecitos! ¡Súper cop! ¡Chiquitines! ¡Es la hora de merendar! ¡Sí! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué toca hoy? ¡Eso! ¿Qué nos vas a poner de comer? ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy toca puré de frutas! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encanta la fruta! ¡Y a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Aquí tengo la de Summer, Lucas, Sara y Theo! ¡Ah! ¡Y para mí no hay! ¡Lagrimitas! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Ya tienes un diente! ¡Y por ello te has ganado una fruta entera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wala! ¿De verdad? ¿Esta naranja es para mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toda enterita para ti y tu dientecito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es el mejor día de mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué rica está! ¡No tiene nada que ver con los purés! ¡Está exquisita, riquésima! ¡Ja, ja, 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 ja! Me alegro de que te guste. Yo también quiero mi primer diente. Además de darte superpoderes, es más divertido. A Lagrimita se le ve tan feliz. Besties, ¿hacemos un trato? Si me dais vuestros dientes, yo os doy todas estas chocolatinas. ¿Qué os parece? ¡Venga, vamos! ¡Que dentro tienen galleta! ¡Por favor! Necesito tener algún diente para ser igual de guay que Lagrimita. Está bien, quedaoslos. Ya me como yo mis chocolatinas. ¡Eso no vale! ¿Qué haces, Sarita? ¿Te estás lavando los dientes? Pero si no tienes. No hace falta que me lo recuerdes, Teo. Es que he leído la revista de pañales en acción y pone que la pasta de dientes estimula el crecimiento. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo te lo digo? Seguro que de aquí a mañana me crecen todos. ¿Me das un poquito? ¡Claro! ¡Bien! Tienes que repartirlo por toda la boca. ¿Así? ¡Ey, mirad! ¡Soy más guay que Lagrimitas! ¡A mí me han salido todos los dientes! ¡Vuala! ¡Ay! ¡Locas! Esto es imposible. Nunca vamos a conseguir que nos crezcan los dientes. Lagrimitas es la única que ha tenido suerte. Tranquilos, amiguitos. Somos bebés y estamos creciendo. En el momento que menos los pedáis, ahí estará. ¡Vuestro primer diente! Tienes razón, Lagrimitas. Estamos perdiendo el tiempo. Chiquitines, es la hora de dormir un poquito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien he dormido! ¡Lucas! Por mucho que te pongas dientes falsos, no nos vas a engañar. ¿Dientes falsos? Pero si tú estás haciendo lo mismo. ¿Qué? ¡Lucas! ¡Sammer! ¡Os ha salido un diente! ¡Dientes falsos! ¡Dientes falsos! ¡Dientes falsos! ¿Qué pasa? ¡Sara! ¡Te ha salido un diente! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Me ha salido un diente? A ver, abre la boca. ¡Sí, Teo! ¡Te ha salido tu primer diente! ¡Bien! ¿Cómo duele, no? ¡Duele mucho! ¡Lagrimitas, lagrimitas! ¡Despierta! ¡Nos ha crecido un diente! ¡Te! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Te ha crecido otro diente! ¡Pero bueno! ¿Ya os habéis despertado? ¡Qué ven mis ojos! ¡Lidia, Lidia! ¡Nos ha salido el primer diente a todos! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué día tan especial! ¡Ay, poneros juntos! ¡Que os voy a hacer una foto para el recuerdo! ¡Sonreír! ¡Lidia, nos das un helado! ¡Es que nos duele mucho! ¡Sí, por favor! ¡Duele! Yo creo que me voy a desmayar de dolor ¡Oh, claro, claro! Aquí está el de Lucas El de Summer El de Sara El de Teo Y el de Lagri ¡Oh, un momento! ¿Qué? ¡Lagrimitas! ¿Te ha salido otro diente? ¡Sí! En ese caso, vas a necesitar más frío que los demás ¡Te voy a dar ¡Dos helados! ¡No para cada diente! ¿Qué? ¡Sí! Amiguitos ¿Os ha gustado este vídeo? ¡Pues no os perdáis el siguiente! ¡Un beso gigante!